Es la voz de las leyendas, tradiciones y de la cultura popular de Guatemala. Al escuchar esto, sabrá que se trata de Celso Lara, músico, historiador y escritor de gran trayectoria nacional y mundial. Nació en 1948. Desde muy joven surgió en la inquietud por las historias del país, ya que su abuela, Rosa Lara, acostumbraba contárselas en su casa, ubicada en el barrio La Recolección Zona 1. Su padre, el ilustre organista y maestro de capilla de la Catedral Metropolitana Celso Lara Calacán, le inculcó el gusto por la música, el cual complementó su talento, que consolidó años después con especializaciones en Ecuador, Venezuela y ciudades de Europa. Su faceta más importante, la de historiador, fue fortalecida cuando principió sus estudios en la Universidad de San Carlos, especialmente en investigación. Su dedicación lo hizo acreedor a diferentes becas para estudiar en el extranjero. El licenciado Celso Lara Figueroa, indiscutiblemente, es el profesional que le dio a la cultura popular de Guatemala un lugar dentro de la ciencia. Fue así como, siendo licenciado en Historia por la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos, catedrático tanto en lo que fue la Facultad de Humanidades, así como en la Escuela de Historia y en otras instancias universitarias, así mismo como escritor, investigador, director del Centro de Estudios Folclóricos, se ha dedicado de lleno al rescate de nuestras tradiciones populares. La dirección del Diario de Centroamérica y Tipografía Nacional decidió rendir un tributo a su destacada trayectoria profesional, dando su nombre como insigne personaje a uno de sus salones principales. Este reconocimiento se suma a otros que en el país y en otras latitudes han conferido al historiador, como la Orden Presidencial del Patrimonio Cultural en 2001 y el Calébala de Oro en Finlandia, por su contribución al estudio de las tradiciones orales del mundo.